Ya, ahí se está conectando a YouTube y vamos a salir. Sí, ahí dicen. Se está transmitiendo en vivo en YouTube. Perfecto. Ahí estamos entonces y ya estamos en vivo. Y faltan cinco minutitos. Vamos a esperar cinco minutos para partir la transmisión formal. ¿Qué está viendo la gente ahora? ¿Te está viendo a ti? Sí, me está viendo a mí. Entonces tú vas a hacer una introducción de la campaña, Pilar, y más o menos la historia. ¿Perdona, Rodrigo? ¿Escucha bien? ¿Vas a hacer como una introducción de la campaña, la historia, todo? No, muy corto. Vamos a ir teniendo ustedes porque nosotros transmitimos todas las semanas. Y tenemos otras charlas que hablamos solamente de la campaña. Entonces, no, más bien la idea es conversar con ustedes. Ustedes son los protagonistas de esta charla. Entonces yo voy a hacer una introducción muy cortita. Pero no vamos a hablar de la campaña como tal, porque tenemos otras charlas en las cuales hablamos de la campaña. Además de varias, hay muchas entrevistas grabadas y cosas de la campaña misma. Entonces, ahora la idea es conversar de estos animales más raros que hay en la cordillera, que la gente los conoce menos. Y que nosotros creemos que o están en la zona de Queremos Parque, el Cajón del Maipo, o además van a estar a futuro cuando esta zona también se pueda restaurar en el caso que hagamos el parque. Esa es como la idea del conversatorio de especies que están aquí en nuestra cordillera. Entonces, faltan tres minutitos a los que ya empiezan a llegar, que yo creo que todavía no hay nadie mirándonos. Pero cuando empiezan a llegar a las siete, los conversatorios generalmente parten bastante puntual. Nosotros vamos a partir un minuto antes porque hay un poquito de fase. Eso, no sé si tienen alguna duda. No, es verdad. ¿No? Ya, supe. Tengo una duda, pero después la voy a decir al Rodrigo. ¿Qué es la diferencia entre la Alianza Agatandino y Sikin, Dian, Dian, Kat? Que estamos juntos, pero no revolvos. Ah, ya. ¿Pero son como grupos aparte o son todos parte de lo mismo? Sí, es que Sikin no es programa ni proyecto de AGA. Ah, no es. No, yo soy parte de AGA y el chino somos de AGA, pero... No está dentro como de un programa o proyecto oficial. Ah. Al final todo. Ninguno es producto de nada, sino que salió nomás como iniciativa de nosotros y seguimos haciéndolo. Pero en Sikin hay gente que no es de AGA. Y en AGA hay gente que no es de AGA. Sí. Un segundito y a ver si... Hoy quizá lanzado en Pichilemo unas tormentas, pero con balde. ¿Cómo está hoy, Ana? Sí, bueno. Acá en el sur paró. Tuvimos como tres o cuatro semanas de lluvia sin parar. Y ahora hoy día salió el sol con un frío horrible. Pero igual, Bacán. Sí, un día de estar sequito estaba bueno. ¿Y allá estaba nevando en Santiago, Pilar? Tú estás en Santiago, ¿verdad? Estoy en Santiago y estaba lloviendo. No, pero me estoy viviendo con mucho viento. Pero hoy día estaba más bonito. Hoy día he podido salir un rato a caminar. Me sacó mi perra a caminar. Y ahora es como tener perros, la suerte que los perros te sacan a caminar. Sí. Ah, verdad. A tu pastora alemana. Era pastora alemana, me dijiste, ¿no? Sí, pero de la DDR, de las líneas de trabajo tengo. Bien. No de las... Son como más... Son bien distintos en realidad. Son parecidos, pero son... Tienen un carácter bien diferente. Mucho más intenso, más hiperquinético. Sí. No es como más peludo, ni... Es como un pastor alemán típico, pero de distintas líneas, ¿no? Algo así. Claro, son los que criaban los militares en los países comunistas. Esa es la historia. Si no te lo pille piñera, ¿no más? Sí. Han llegado ya a Chile, hay algunos pocos, ¿no? No son perros muy comunes, pero para mi gusto tienen lo mejor del pastor alemán, porque son más firmes, así, son más carníferos. No sé por qué salió con una tapa distinta, pero bueno. En fin, vamos a partir... Sí, ya se hace el micrófono ahora, ¿cierto? Un segundo. Vamos nomás, vamos al aire, partamos nomás la charla. Voy a pedir ayuda. Un segundito. Ya partimos. Un segundito. Un segundito. Bueno, ya estamos acá con nuestro conversatorio de hoy. Hoy vamos a hablar de tres animales que son poco comunes y también más bien de un grupo, porque también vamos a hablar de los micromamíferos con Mauricio Herrera. Estamos con tres invitados, que es Romina Pasuti, ella es directora de la ONG Armadillos de Chile, que se dedica a la conservación de armadillos. Y vamos a hablar en específico sobre el Piche, que es el armadillo de la zona central y que probablemente, con mucha suerte, podemos encontrar acá en la cordillera de la región metropolitana. Además, está conmigo Mauricio Herrera, el director de Ciclofauna, que, como les contaba, trabaja con micromamíferos, también a veces con murciélagos. No sé si los murciélagos son micro, pero también están por ahí en ese mismo grupo. Pero hoy día vamos a hablar sobre todo de roedores y la viscacha. Y está también con nosotros Rodrigo Villalobos, que es de la organización Seeking de Andeancat, Buscando al Gato Andino, que también ha aparecido por ahí en la cordillera, que ahí hay unas cámaras que lo han captado en el cajón del Maipo, y vamos a conversar de este raro gato que poco conocemos los chilenos. Y ahí los invito a presentarse para que los puedan aparecer ahí en cámara ustedes tres, si se pueden ir nombrando de a uno. Bueno, yo soy Mauricio Herrera, como me presentó Pilar. Trabajo en Ciclofauna, soy médico veterinario, y trabajo ya hace algún tiempo con fauna silvestre, y más en particular con el grupo de los micromamíferos no voladores. Un poco los micromamíferos incluyen a los murciélagos y a los que no vuelan. Yo trabajo más que nada con los que no vuelan, que hay pequeños marsupiales y roedores. Hola, yo soy Romina Pasuti. Bueno, soy médico veterinario de profesión. Y hace más o menos cuatro años y medio que partí con el proyecto de conservación sobre armadillos. Y nos dedicamos un poco a la difusión, educación y conservación de las tres especies de armadillos que hay en Chile. Hola, soy Rodrigo Villalobos, médico veterinario también. Soy conservacionista de felinos silvestres y coordinador del proyecto Sikin de Andenker. Súper, muchas gracias a los tres. Tenemos tres veterinarios y días, por casualidad. La semana pasada eran tres biólogos, ahora tenemos tres veterinarios. Entonces, bueno, vamos a comenzar unas presentaciones de diez minutos cada panelista, que nos vaya contando ahí de su animal favorito, su grupo, del que vamos a conversar. Y vamos a partir con los más pequeños, que le tocan a Mauricio Herrera. Entonces, Mauricio, puedes compartir pantalla y tienes ahí, para contarnos un poco. ¿Te compartió ahí? Y después, para todos los que están viendo la presentación, pueden ir colocando sus preguntas a través del chat de YouTube, y las vamos a ir respondiendo. Bueno, como les decía Pilar, yo les voy a hablar un poquito de los micromamíferos de la zona central en particular. Básicamente, los micromamíferos se refiere como un grupo que no es taxonómico, que son solamente mamíferos pequeños, y en mi caso voy a hablar más de los que no vuelan. Y a esta charla un poco les quiero poner el título como los micromamíferos de la cordillera, que son esenciales, pero siempre muy postergados. Un poco bien en términos generales, para no alargarme tanto tampoco con la presentación. Como les decía, el grupo de los micromamíferos no tiene un origen que sea taxonómico, no se refiere solamente a que los micromamíferos van a ser de un orden, de otro, de una familia, etc., sino que la mayor cantidad o la forma de poder dividirlos tiene que ver con sus tamaños. Generalmente se habla de micromamíferos con todos los que tengan de un kilo hacia abajo, por lo tanto son los más chiquitos, ¿ya? Exceptuando un poco la viscacha, que hay veces o ocasiones que la viscacha puede tener un peso un poco mayor al del kilo, pero para esta presentación la vamos a incluir acá. En términos generales, todos tienen o presentan una muy baja movilidad. Acá hay tres fotos. Aparece a la izquierda arriba un roedor muy poco conocido, que es el Nohomis chinchilloides. Al medio aparece el cururo, que es uno que es más conocido por la gente que un ratón fosorial, típico de la zona central, y a la derecha aparece el avizcacha, que tiende a ser como una de las más carismáticas o más conocidas por la gente en general. El grupo de los micromamíferos lo componen seis órdenes en Chile, que son los que aparecen ahí en amarillo, pero nos vamos a concentrar para la zona central y porque son más importantes para el tema de queremos parque. Básicamente en los que no vuelan, por eso voy a dejar de lado también a los quirópteros, y nos vamos a enfocar básicamente en la órdenes rodentia y en los microbioterias, ¿ya? Que son un poco los que vamos a hablar en esta presentación. ¿Qué es lo que pasa en Chile con los micromamíferos? Pilar ya introdujo un poco y les voy a hablar de este grupo, más que de una especie en particular. En Chile ya por las últimas referencias bibliográficas podemos decir que tenemos un número aproximado a 77 especies. ¿Por qué digo un número aproximado? Porque esto cambia día a día. Esta última actualización es del 2009, ya han pasado muchos años desde esa, por lo tanto ha variado mucho este número que podemos tener a la actualidad. Este grupo lo componen dos yacas, o lo componían dos yacas, una comadrejita trompuda, tres monitos del monte, y el tema de los roedores que tiende a ser el número más grande, que son los, el número con mayor representación. ¿Qué es lo que pasa por ejemplo en Queremos Parque? Que es lo que nos convoca hoy. Acá yo les pongo un número aproximado de 14 micromamíferos que podrían ser los que están presentes. Esto es potencial, no necesariamente es un valor real. Esto habría que ojalá ir a buscarlos, ver si los encontramos, ver si se presenta el hábitat, etcétera, pero es más o menos lo que podría haber. Pongo acá a la yaca en signo de pregunta, porque el área de Queremos Parque es un poco alto, por lo tanto lo más posible es que la yaca no se encuentre, pero de todas maneras está como justo en el límite, por lo que sería bueno también poder ver o asegurarse de que esté presente. Tenemos 13 roedores que podrían estar presentes ahí, como la vizcacha siendo la más grande de ellos. Seis de ellos son endémicos y ocho presentan categoría de conservación nacional. En general, todos los micromamíferos van a tender a ser beneficiosos para la actividad silva agropecuaria, tienen densidades poblacionales reducidas en su mayoría, y son especies benéficas para la mantención de los equilibrios de los ecosistemas naturales. Esa es un poco la clasificación que les da la ley de caso. ¿Cuál es la importancia de los micromamíferos? Y acá son varias, obviamente. Muchas veces tienen un valor que está un poco postergado, que es el valor intrínseco, que es el hecho de que el micromamífero tiene un valor por ser un ser vivo, y eso no hay que olvidarlo nunca. Por mucho que a la gente no le gusten, que es algo que pasa siempre, tiene un valor por ser un ser vivo, por ser un animal y por ser de la fauna silvestre. Tiene un valor económico, turístico y social, de acá lo trato de vincular un poquito con que haremos parque. Mucha gente, sobre todo más gente extranjera que nosotros los chilenos, hacen turismo tratando de buscar animales, por lo tanto, a la medida que un parque tenga animales presentes, va a entrar más plata al parque, y también va a tener un factor social, porque va a acarrear más turistas. Por otra parte, tienen un valor social, como se ve en esta foto, que esto no es de Chile, esto es una foto de India, donde hay muchos lugares donde las ratas son más bien veneradas, en vez de tan excluidas como puede pasar acá. En Chile también pasa, hay algunas culturas más altoandinas, que tienen algún grado de veneración hacia las ratas, básicamente para darles ofrendas, para que no les coman los cultivos agrícolas. Además, tiene un valor científico, día a día los micromamíferos, en este caso el monito del monte, se van apareciendo nuevas publicaciones, nuevas referencias taxonómicas, nuevas especies, por lo tanto, un valor importante. El valor deportivo, que a mí no me gusta mucho mencionarlo, pero muchas veces existió la cacería como un valor deportivo, y en esto, básicamente, para la peletería. Acá se ve un abrigo de Vizcacha, que se vende en Mercado Libre, esta foto la saqué de ayer, está presente esta foto todavía, a pesar de que ya la caza, la Vizcacha no es tan importante como fuente de amenaza, todavía aparecen abrigos de Vizcacha a la venta. Un también valor que tiene que ver con el comercial de educativo, con el tema de los zoológicos, en Chile estamos muy al debe, con el caso de los micromamíferos, uno va a un zoológico y generalmente uno no tiene la opción de ver micromamíferos, uno no tiene la opción de ver animales pequeños, porque no están las instalaciones, o que es algo que nosotros estamos trabajando en eso, que la gente les tiene una percepción muy negativa. Y por supuesto también el valor ecosistémico que tiene que ver con las cadenas tróficas, básicamente. ¿Presentan categoría de conservación los micromamíferos de Chile? Esto es una actualización que es en base al catorceado proceso del Ministerio del Medio Ambiente, y es sí, les había hablado que había alrededor de 70 especies de micromamíferos, de los cuales 33 tienen categoría de conservación, lo que equivale como al 43%, por lo tanto son importantes de conservar, porque están amenazados. Las principales amenazas, y acá obviamente es un resumen, hay muchas más, pero les quiero hablar de las más importantes. Por ejemplo, la pérdida de hábitat, acá se van a foto de imagen satelital del Google Earth, cercano al parque, o al Queremos Parque, donde podemos ver que en la zona de los maitenes se ve un grado de presencia agrícola y presencia inmobiliaria, y también se ve como una especie de extracción de áridos o una mina a la derecha, se puede ver que la presión antrópica es súper fuerte, por lo tanto todas las especies de micromamíferos están perdiendo su hábitat, hábitat que era normal para ellos, ya no lo son, están con presencia de humanos, por lo tanto las especies van perdiendo estos hábitats, se van desplazando hacia lugares más lejanos, tratando de escapar un poco a las personas. La fauna exótica también es un tema súper importante para los micromamíferos, esta foto me la pasó un amigo donde se ve un gato como los que muchos tenemos comiéndose un ratón olivacio, una especie nativa de Chile, por lo tanto este es un tema súper importante y pongo fauna exótica tanto la doméstica como en el caso de los gatos como también la introducida. Hay muchos problemas con el tema de las vacas porque por ejemplo hacen pisoteo en las madrigueras de cururo, lo mismo pasa con los jabalís que también empiezan con su actividad de gozar, también van eliminando algunas especies de micromamíferos, por ejemplo. Otra amenaza importante es el control de plagas, la forma en que se hace el control de plagas generalmente es veneno sin discriminar de una manera tan clara a cuál especie es la que vamos a matar, por lo tanto muchas veces por querer matar un guaren terminamos matando especies nativas. O enfermedades emergentes, acá aparece un catástrofe en 2014 donde se habla de enfermedades emergentes de la fauna silvestre y acá se le describen algunas de los micromamíferos que no quiero ahondar mucho en esa hora. Otra amenaza súper importante y es lo que estamos trabajando en ciclofauna actualmente y es el desconocimiento. Los micromamíferos de Chile son estereotipados, mucha gente unas veces pregunta a las personas y le dice cuántas especies de roedores o de micromamíferos tenemos en Chile y el listado nunca alcanza las 10. ¿Y cuáles son los más incluidos? Son animales exóticos como la rata, el guaren, que son introducidos, igual que la laucha, el cola larga que tiende a ser el más conocido, algunos mencionan la chinchilla, el monito del monte y en algunas ocasiones la viscacha. Pero yo le había hablado que en general tenemos más de 70 especies por lo tanto tenemos un desconocimiento muy grande y además de ese desconocimiento sobre este grupo son especies que son estereotipadas que la gente les tiene mala por un poco por la historia, nosotros hemos investigado que también la religión ha tenido algo que ver con esto, siempre los trata como de animales muy inmundos, muy dañinos, etc. Y un poco lo que nos invitó a hablar acá Pilar es si hay viscacha o no en el área de Queremos Parque, acá yo les pongo un mapa que lo pueden encontrar en la página de Queremos Parque donde se ve en verde la imagen donde el parque pretende proyectarse y la respuesta es sí, posiblemente sí. Yo quiero ser bien responsable con esto, yo no he muestreado las viscachas en este sector, pero sí estuve consultando algunos amigos que escalan, algunas personas que me ayudaron con la información y me decían que sí, que son más comunes de ver hacia el sector del cajón del Maipo que más hacia el sector de Farillones, pero se han visto viscacha en el sector del manzano, del canelo, en las melosas para el río Colorado, en el cajón de las arenas, etc. Por lo tanto, sí es posible ver viscacha. ¿Qué es la viscacha? Como ya les decía, es un micromamífero del orden de los robatones, por eso es rodentea, de la familia de las chinchillades, por lo tanto, está bastante emparentada con las chinchillas, no es un conejo, que es la típica pregunta que la gente hace, es un ratón, no es un conejo, es un roedor, más bien. Es una especie nativa, se clasifica como preocupación menor tanto para la Unión Internacional de la Naturaleza como para el Ministerio del Medio Ambiente, presenta una baja movilidad y presenta un hábitat específico. Acá se ven algunas fotos, todas tomadas por nosotros, en distintos lugares de Chile no son del sector exactamente de la región metropolitana, pero sí todas presentan o son de la especie de la Gidum viscacha. Hay una controversia bien grande con el tipo de viscacha que es la peruana, que es la que está más al norte, con la viscacha más de zona central que es esta y algunos autores que las presentan como especies distintas y otras como especies únicas. Para efecto de esta presentación vamos a hablar de la Gidum viscacha, básicamente la que está orientada a la zona central que es la que podemos encontrar acá. En términos generales sus pelajes son bien ocres, amarillentos incluso y de coloraciones más oscuras. Se habla también de que su coloración puede variar según el grado de certificación, por ejemplo, siendo más amarilla en zonas que son más áridas y siendo más oscura en zonas que son húmedas. Acá podemos ver una pequeña viscachita a la izquierda y otras adultas hacia la derecha. La Gidum viscacha, acá les pongo una foto que está un poco desenfocada pero la elegí igual porque es bastante tierna y se ve una pequeña viscacha, una cría, da una característica que es súper importante y una característica que la gente que hace conservación en micromamíferos tendemos a agarrar como importante en salzar y es la ternura que presenta. Yo les muestro una foto de un guarén bebé, seguramente mucha gente va a salir corriendo pero en el caso de las viscachas generan esta cosa de decir uy qué bonito qué tierna etcétera y es por eso que incluso hay algunas empresas que han sacado un poco merchandising tratando de hacer por ejemplo venta de peluches de viscacha y esto le da una característica importante para la conservación que lo hace una especie carismática la viscacha por lo bonita que es por el pelaje que tiene por la cercanía que la gente les puede tener la presenta como esta especie carismática acá aparece un poco la definición de especie carismática que tiene que ver que va a ser va a estimular una conciencia pública y esto se usa para poder hacer conservación de la biodiversidad por otra parte una especie clave y esto básicamente tiene que ver con las cadenas tróficas lo va a hablar un poquito Rodrigo más adelante la viscacha es súper importante para la alimentación de algunas especies como por ejemplo el gato andino por lo tanto si no hay alimentación el gato podría verse bastante afectado acá si alguien nos quiere hacer alguna pregunta para terminar ya pronto y para darle el paso a mis compañeros nos pueden buscar en las redes sociales yo feliz de contestarle en cualquiera de esas fuentes y ojalá que junto con el hashtag de queremos parque podamos empezar todos a hablar de queremos viscachas de queremos micromamíferos o de queremos roedores o de queremos conservación así que los invito a todos a tratar de integrar estos conocimientos de querer a nuestra fauna porque a la medida que nosotros no queramos la fauna es muy difícil para los que trabajamos con ellos con la fauna directamente poder hacer conservación así que eso los dejo acá invitados cualquier pregunta que tengan yo feliz de contestárselas muchas gracias Mauro y también los invitamos a todos a hacer las preguntas a través de nuestro chat en YouTube que ya los vamos a poder responder después muchas gracias por tu presentación y dejamos entonces a Romina que nos va a venir a contar de los armadillos y del piche que comparta ahí su pantalla ¿la ven? bueno gracias primeramente a Pilar por invitarnos a ser parte de este conversatorio yo les voy a hablar del piche y una de las tres especies de armadillos que hay en Chile y bueno un poco más adelante vamos viendo cuál es su relación con la zona central bueno para partir un poco a modo de introducción decir que los armadillos junto a los perezosos y los hormigueros componen en el superorden cenartra ya son uno de los grupos como basales de los mamíferos placentados que esto quiere decir que los mamíferos que tienen una placenta funcional y tienen una historia evolutiva que según datos como moleculares podría tener más de 100 millones de años ya no sé si acá reconocen a ver si le puedo poner el puntero ahí este es el gliptodonte cierto el armadillo como gigante el megaterio que es el perezoso gigante que pesaba hasta 5 toneladas todos los cenartros de hecho los cenartros son el único grupo como de mamíferos que es endémico de América eso quiere decir que todas sus especies extintas y actuales están en América porque es importante la conservación en general de los armadillos y es porque pueden ser especies claves a nivel ecológico ya por ejemplo acá podemos ver un armadillo cierto él también es presa de algunos no del gato andino porque andan por ahí en el tamaño pero sí por ejemplo del puma acá en Chile del puma de algunos zorros de algunos rapaces ellos construyen madrigueras son especies fosoriales sus garras en general ellos están acostumbrados están adaptados a la vida bajo tierra después que ellos desocupan su madriguera cierto ya que es de tan buena calidad puede servir para hogar de otra especie por acá por el otro lado ellos alimentan principalmente de insectos y de semillas por lo tanto pueden ser buenos controladores de plaga y servir como dispersadores de semillas ellos orinan y defecan adentro de las madrigueras y donde van moviendo la tierra cierto aumenta el ciclaje de nutrientes que vaya subiendo y con eso la producción primaria cierto mientras aumentamos la producción primaria aumenta la diversidad la biodiversidad acá tengo escritas como dos frases que son como que hablan un poco de lo que son las especies claves a nivel ecosistémico como nos hablaba el compañero cierto de la de la viscacha también y es que es una especie cuyo impacto en su comunidad ecosistema es grande y desproporcionadamente mente grande en relación con su abundancia cierto los armadillos nunca son tan abundantes nunca vamos a ver como hacían armadillos corriendo cierto y también que desempeñan funciones que no desempeñan otras especies o procesos ya es difícil encontrar como especies que hagan que hagan tantas cosas que sabemos de los armadillos en Chile la verdad es que sabemos bien poco en 400 años de investigación científica solamente habían 12 publicaciones la cual la mayoría era como era más descriptiva más que en investigación los mapas que tenemos para Chile de la especie de armadillo son extrapolaciones de Argentina porque acá no tenemos suficientes puntos georreferenciados no sabemos bien dónde están entonces lo que hicieron es extrapolar nosotros bueno cuando empezamos un poco el proyecto hicimos una encuesta de percepción social para saber qué sabía la gente sobre esta especie la verdad es que sabía bastante poco un 25% de las personas que encuestamos ni siquiera sabían lo que era un armadillo o kirquincho como que ni siquiera les sonaba la palabra a muchas personas de hecho no saben actualmente que hay armadillos en Chile muchas personas relacionaron con un charango cierto que es un subproducto que está como guitarrita que hacen hay todavía gente que lamentablemente piensa que son reptiles son mamíferos cierto tienen pelo la mayoría no sabe su presencia en Chile pero correctamente dijeron cierto que sus principales amenazas tienen que ver con la cacería y el atropellamiento tenemos tres especies el kirquincho de la puna catofractus velerosus que habitan en el norte de Chile el peludo catofractus villosos que habitan en el extremo sur de Chile y el que nos convoca cierto que es el pichi o saedius pichi esta especie bueno el género es conocido desde el periodo seno tardío y el primer registro de esta especie como tal la que habita hoy en día data desde un millón de años atrás ya hay muchísimo tiempo si nos ponemos a pensar como un millón de años y nosotros contamos que estamos en el 2020 recién es la especie de armadillos que tiene el rango natural más austral la especie se describe por primera vez en Chile en el 35 en Ñuble y dentro de los se confirma cierto se confirma y se describe pero hay registro en 1921 en la zona de Los Andes la región de Valparaíso y en San Carly bueno como podemos distinguir al piche cierto pesa alrededor de un kilo es un armadillo de tamaño mediano desde lo que tenemos en Chile tiene este borde cerrado cierto que algunas personas dicen que lo utilizan como para matar algunas presas pero es como más leyenda que realidad las orejas son bastante pequeñas tiene el borde el escudete cefálico que es lo que tiene acá bastante plano y siempre tiene una línea blanquecina en la zona dorsal ya se ven como la cabecita grande o sea la cabecita pequeña y el cuerpo bastante grande habitadas en zona áridas semiáridas desde el nivel del mar hasta más o menos los 2500 metros sobre el nivel del mar es omnívoro acá lo ven cierto hay gente que a veces no escribe diciendo que anda comiendo carroña pero la verdad es que lo que hace es alimentarse de la sangre como que toma la sangre de los órganos que tienen mucha sangre como el vaso y el hígado en vez de andar como comiendo vísceras es bastante interesante esta especie ya que es la única dentro de los enartros que es capaz de invernar su temperatura corporal promedio es de 35 grados es muy baja cierto para ser un mamífero si pensamos que los perros la normal puede ser 38 en épocas de estrés ambiental entra en torpor diario donde llega a los 25 grados y cuando hiberna que es los meses de invierno llega hasta los 18 grados él se mantiene como más o menos desde mayo hasta agosto dentro de la madriguera entonces no lo vamos a ver cierto en esa época es bastante difícil ver a los armadillos son especies crípticas son especies pequeñas son especies que que se camufla muy bien y casi siempre están bajo la madriguera pero qué es lo que vamos a ver si es que vamos a terrenos si vamos al parque cuando esto se crea vamos a ver las madrigueras no hay puede parecer que pueden ser similares a otras especies pero la verdad es que ninguna otra especie en Chile hace una madriguera tan profunda como los armadillos se ven adentro de la madriguera como las estrías de las garras y estas son las heces y así vamos a ver cierto un poco las huellas la cola que va dejando no es continuo sino que la va levantando y así esa es una madriguera de piche eso es lo que vamos a ver siempre asociados a arbustos que le da un poco más de como que puede afirmar mejor la madriguera por las raíces esta me dio mucha risa cuando Mauricio habló de las crías que van a salir corriendo espero que nadie salga corriendo con esa foto de una cría de un armadillo por favor tienen que nacer blanditas así y después se van endureciendo con el tiempo más o menos alcanza la madurez sexual al año de edad la época reproductiva se va desde la primavera al verano las hembras dan a luz a una o dos crías raramente tres después de dos meses de gestación es bastante poco hay mucha gente que los confunde con los roedores que tienen perdón pero que tienen como bastante crías al año pero los armadillos no en general no y normalmente se saltan un año por la capacidad porque tener crías para ellos requiere mucho calcio entonces las hembras normalmente se saltan un año nunca vamos a ver las crías ellas salen ya más o menos a los 40 días lo que dura la lactancia y son como son como adultos pero en miniatura no tienen carita el piche tiene hábitos diurnos lo podemos ver en el día y solitarios y su esperanza de 10 de 9 a 10 años nuevamente una especie que tiene pocas crías y que vive un poco en Chile está protegida por la ley de caza por lo que su captura tenencia o cacería está prohibida se encuentra casi amenazado según la IUCN que es como esta organización que un poco tiene las listas rojas y nos dice como el estado de conservación a nivel mundial de las especies y en Chile se encontraba en una categoría de amenaza pero en uno de los procesos de reclasificación lo sacaron y ahora está como casi amenazado y ahora vamos a ver por qué eso es terrible en unos trabajos que hicimos en conjunto a CONAF para ver dónde habían armadillos en Chile solamente lo pudimos encontrar en dos áreas dentro de como las 54 que pensamos que iban a haber es bastante terrible les preguntamos cuáles ellos pensaban que podían ser sus principales amenazas en Chile y nos respondieron que principalmente era la cacería la tendencia como mascota el cambio climático y esto tiene que ver con que los piches son sensibles a los cambios de temperatura los incendios el ataque por perros silvestrados el atropellamiento y la perturbación del hábitat por turismo no regulado todas cosas que se pueden mejorar si tuviéramos un área protegida en su distribución bueno acá tenemos que hablar de algo que es un poco terrible su distribución y la voy a mostrar mejor con un mapa esta lo que está en rosado es la distribución potencial la distribución como teórica del piche ya lamentablemente actualmente solamente hemos podido encontrarlo en Aysén y Magallanes pero hace 35 años habían registros de piches en la zona central ya por acá esta es el área de los que quieren proteger en Queremos Parque entonces entra en el área y habitaba en la zona bueno acá lo podemos ver un poco más cerca entra en el área de distribución histórica del piche no lo hemos encontrado actualmente no quiere decir que no esté sino que probablemente no se han hecho los suficientes terrenos para buscarlo ¿por qué es tan importante cierto que el piche se encuentre o vuelva a aparecer en la región metropolitana? y es que hay muchas hay varias zonas en la región en las que son nombradas debido al piche por ejemplo tenemos esta hacienda San Juan de Piche que queda en el web tenemos una quebrada cerca de donde yo vivo que es cerca de Cantillana que es la quebrada piche que piche o el semífica pequeño en Mapudungún por ejemplo tenemos el cerro Los Piche y cuando uno se mete como a la página del cerro Los Piche te dice que probablemente fue nombrada por el armadillo cierto que era un animal típico de la Patagonia pero que antes habitaba en esta zona bueno le quiero estas son todas las instituciones con las que nosotros trabajamos y cualquier duda nos pueden hablar en armadillo bueno también vamos a estar después que hable el compañero sobre el gatondino vamos a estar respondiendo dudas entonces le doy la le paso al amigo muchas gracias Romina nos quedamos aquí es un animal bien raro hay que decir verdad que los dinosaurios ahora no ha cambiado mucho con esos cascos es bastante raro las tremendas uñas son súper prehistóricos las tremendas uñas de hecho tienen que no ser las crías las crías blanditas y así chiquititas más horribles porque tienen sin sacro que tienen la pelvis no la tienen la tienen fusionada como las aves y los reptiles los armadillos son súper como prehistóricos y lamentablemente con el piche la situación es crítica yo llevo cuatro años y medio trabajando con esta especie y tengo dos registros de la especie fuera de áreas protegidas uno atropellado y el otro no entonces es importante vamos a volver al piche y a la vizcacha y a la chinchilla y los ratones pero antes de volver con eso vamos a hablar del gato andino otra especie que está amenazada que es poco conocida y aquí dejo a Rodrigo entonces para que nos cuente de su animal favorito que nos cuente ¿Rodrigo? Parece que Rodrigo está sin volumen A ver si Rodrigo aparece por ahí Que no lo estamos escuchando Ahora sí Muchas gracias Pilar por la invitación Una muy buena oportunidad para que estas especies que la gente conoce poco Se puedan dar a conocer No solo en Chile Sino que sobre todo en la gente de la región metropolitana Que se cuente que tiene esta maravillosa especie al lado Y que hay una oportunidad para conservarla a través de esta área protegida Así que eso voy a empezar Bueno, el gato andino es el felino en mayor peligro de extinción de toda América Eso quiere decir que no hay otro felino que esté más amenazado que esta especie Ya hablamos de que Decimos de que ni el jaguar, ni el puma, ni el colo colo, ni otro Tiene los números poblacionales que se han estimado para esta población Para esta especie Esta foto fue una de las primeras fotos que tomamos con trampas cámaras En el altiplano de Putre Y eso fue ya hace más de 15 años Bueno, yo soy el coordinador del programa de mitigación de conflictos De la Alianza Agatandino Pero también Soy el director de O el coordinador del proyecto Seeking the Unlector Que trata en general de De realizar un documental largo sobre esta especie Para crear conciencia No solo en Chile de la existencia de esta especie Sino que a nivel mundial Para encontrar apoyo en la conservación Nosotros ya hace poco hicimos el corto Que ganamos Que tuvimos ahí un premio del En Santiago Wild Premio del Público Pueden revisarlo en Youtube también en este corto Bueno, entonces El gato andino Aquí vamos a mostrar un video Para que la gente lo Lo pueda ver Como pueden apreciar Es muy parecido a un gato doméstico Y su coloración En general es Egrisácea Y su característica principal Es la cola bien larga Que tiene en comparación A largo de su cuerpo Y en comparación a otros felinos Que podemos encontrar acá en Chile Se le llama Se le dice mucho a nivel mundial Que es el leopardo de las nieves En miniatura Debido a esta A esta semejanza Con el Con su par Pero que Los felinos grandes Que habitan así Bueno, el gato andino Se distribuye Desde los Andes centrales De Perú Hasta la Patagonia norte De Argentina En Chile lo podemos encontrar Desde Bisbiri Hasta la región metropolitana Ya Que el último registro Es que Se lograron Compañeros De la alianza Gato andino Lo lograron Detectar En el sector De cascada De las ánimas En el cajón del maipo Ya Por lo cual Es muy probable De que esté también En esta nueva área Que se quiere crear De conservación Las características Del gato andino Para tenerlas claras Como les decía Es muy similar A un gato doméstico Ustedes pueden ver aquí Con un compañero De la alianza Gato andino Juan Que es de Argentina Que de los pocos Investigadores Que ha logrado Capturar Gato andino Se puede ver El tamaño Que es un poquito Más grande Que un gato doméstico Pesando alrededor De 7 kilos Más menos ¿Ya? Y en general Se comporta muy parecido También a un gato doméstico Pueden revisar Los videos Que tenemos Del felino En nuestra página De Seeking De Andancati Y se pueden dar cuenta Que Bueno Se afila Las uñas Hace marcación De territorio Muy similar A lo que hacen Todos los felinos Y a los gatos Que tenemos En la casa La característica Principal Del gato andino Es su cola Muy larga ¿Ya? Esto es lo que Lo diferencia En sí De otra especie Y lo que lo ayuda A cazar su presa principal Que es la viscacha La cola Lo ocupa De manera De timón Para poder equilibrarse En En el hábitat Especializado Donde está El gato andino Y donde está Su presa principal Que en general Son precipicios Roqueales En la alta montaña Otra Otra importante Consideración Que tenemos Que hacer notar Es la diferencia Con el gato Colo-colo Muchas veces La gente Nos dice Que ha visto Gato andino Pero muchas veces Son el gato Colo-colo Que es su Especie Más parecida A la especie Prima O el gato Colo-cola Que ahora Los científicos Le han cambiado El nombre Un poco Lo cual yo creo Que va a cambiar Más adelante Pero ese es otro tema Y Que es lo principal Que tenemos que diferenciar Acá Son las características De color En cuanto al gato Colo-colo Y al gato andino El gato andino Siempre va a ser Más grisáceo Y el gato Colo-colo Siempre va a ser Más rubio O rojizo ¿Ya? Y de las características Más También principales Que podemos ver Sobre todo En su cara El gato andino Tiene la nariz Siempre negra Y el gato Colo-colo Siempre va a tener Rosada Y la otra Característica También Es el largo De la cola ¿Ya? Podemos también Darnos cuenta De que estas especies Tienen distintas Categorías De conservación ¿Ya? En Chile El gato Colo-colo Está considerado Casi menos sábado Y el gato andino En peligro de extinción Debido En general A sus números Poblacionales Esa misma Categorización La podemos encontrar En la UCN Que es el organismo Que clasifica Las especies A nivel internacional Debido a este mismo Este mismo tema Nosotros Empezamos a buscar Hace bastantes años Al gato andino En general En el altiplano Altiplano solamente Esta foto Del altiplano de Putre Y Nosotros Por ejemplo Aquí pueden ver En esta foto El pueblito de Putre Atrás del volcán Tapaca La única vez Que he visto Gato andino Ha sido aquí En la falda De este volcán Que se ve al fondo Lo vi por dos segundos Y ya no lo he visto A ver más Ya en los 15 años Que he estado Estudiando el gato andino A lo largo de Chile Y nosotros Buscábamos el gato andino En general En las quebradas Que podemos ver aquí Y en los sectores Y en los sectores Y en los sectores donde Está su presa principal Que es la Que es la Vizcacha En general En Chile Nosotros lo que hacemos Para buscar al gato andino Es ir a estos sectores A su hábitat principal Donde vive A su hábitat Donde vive su presa principal Que es la Vizcacha Y son roqueríos Y precipicios Donde Este roedor En general Habita Bueno y otro de los puntos Que nosotros en general Nos damos cuenta Buscamos Es el Son las heces Ya Las heces De los felinos Son en general Muy difíciles de encontrar Pero en estos sectores En estos hábitat De roqueales Las podemos Como las podemos ver Y formando Aglomeraciones Que se llaman letrinas Ya Estas letrinas Están en cuevas En general Y no solo El gato andino Defeca En estas letrinas Sino que también Otras especies De carnívoros Como los zorros O también otros felinos Como el gato colo colo Así que En general Nosotros para estudiar El gato andino Recolectamos Estas muestras Estas heces Y en el laboratorio Hacemos Hacemos análisis genético Para diferenciarlo De qué especies son Esto en general Lo hacemos con el Programa de genética De la investigadora Constanza Napolitano Bueno y como les decía Nosotros en general Buscamos a su presa principal Que es la viscacha El gato andino Es un roedor especialista ¿Por qué? No solo porque Tiene requerimientos De Ecológicos Muy especiales Como ya sea El hábitat Muy especialista En hábitats De alta montaña O de rocadales Sino que también Porque se alimenta Exclusivamente O mayormente De esta especie Que es la viscacha En general Podemos decir Que cuando llegan Los carnívoros Cuando llegan O los depredadores Cuando llegan A porcentaje De 50% En su dieta De alguna especie Podemos catalogarlos Como especialistas Y el gato andino No solo También Depreda Vizcacha Sino que también Roedores Y aves Y reptiles Pero en mucho menor cantidad Que la viscacha Como nosotros Lo buscamos En general Con estas cámaras Cámaras trampa Estas son De las primeras cámaras Que nosotros ocupamos Que eran de rollo Fotográfico Pero logramos capturar A pesar de tener 36 oportunidades En el rollo Logramos Encontrar Distintos gatos A lo largo de Chile Ahora ya obviamente Las tecnologías Han cambiado Y podemos sacar No sé 2.000 5.000 videos Con las cámaras Digitales De ahora Bueno Y esta foto Gracias a las cámaras Trampa Logramos esta foto Que Una de las Es el primer registro Después de más De 140 años El gato andino En la zona central Esto fue logrado El 2015 En el proyecto Puma Que se adjudicó La consultora Florida y Fauna Que yo trabajaba Ahí con Agustín Itiarte Donde trabajaba Cristian Sepúlveda Y otros miembros De la consultora Y nosotros Siempre tuvimos sospecha Que existía el gato andino En la zona central Bueno Ya sea por el Por el Porque Filipi El año 1870 Lo había Lo había descrito Como especie Había encontrado El primer ejemplar En la dehesa Y desde ahí No se tenía registro Así que este fue Después de 140 y tantos años Fue el primer registro En la zona central De gato andino Nuevamente Y gracias a este registro Bueno Ahí está Filipi Con su cara Estudioso Gracias a ese registro En la zona central Una persona Contactó Al grupo Gato andino Y vendo esta foto Esta foto Es en el Camino Farellones Camino Valle Nevado Y este fue el primer Gato andino Que se detectó Gracias A este registro Que nosotros Logramos en la cuarta Región El año 2015 Ya Creo que eso No lo había dicho El primer registro Que nosotros Hicimos Fue en el sector Del Valle del Choapa En la cuarta región Con la ayuda De la comunidad De Coirón Con que trabajamos Bueno Gracias a ese registro Un turista Nos envió esta fotografía Y ahí pudimos Darnos cuenta Que el gato andino Todavía existía En la cordillera De Santiago Y muy cercano A la zona Donde se quiere Crear el parque Por eso En ese sentido Esta iniciativa Es súper importante No solo Para el gato andino Sino que para La otra especie Que habíamos hablado Y hay muchos sectores Donde Donde podemos Encontrar gato andino Ya sea Por este tema Que le decíamos La presencia De Vizcacha Es un factor clave Para la presencia De gato andino Y la presencia De Vizcacha En el área En el área En el que queremos Parque Bueno Donde se quiere Crear el parque Es extensa O sea En muchos sectores Podemos encontrar Vizcacha Así que lo más probable Es que Podamos encontrar Una población De gato andino Que no ha sido estudiada Ni descubierta todavía Y también tenemos Que sumar Que Bueno El último registro De la zona central De la cordillera De Santiago Fue en la cascada De La Ánimas Que lo Ahí trabajó La gente De Jeff Montaña Con Nicolás Lago Compañero de la Alianza Lograron ese registro En la zona De la cascada De La Ánima Y obviamente Son kilómetros Nomás De separación Lo único El único pero De esto Es que entre medio De estas De estas posibles Poblaciones O la conexión Entre las poblaciones Está al humano Y todos sabemos Que en el cajón Del Maipo Hay un desarrollo Urbano Bastante grande ¿Ya? Que en sí Dentro de los peligros Más importantes Son el tema De los perros La no tenencia Responsable De perros Y los perros De vida libre Ahí que lo único Que hacen Es atacar fauna Y depredar Lo poco Que nos queda ¿Ya? Y ojalá Que nosotros Podamos también Con estos estudios De nuevo Traer la creencia De los sagrados Catandinos A este petroglifo Que nosotros Encontramos En el Valle del Choata Tiene miles Y miles De años De antigüedad Y podemos Darnos cuenta Que Fue importante No solo Para las culturas Andinas Como la De mar O las quechua El altiplano Sino que también Para las culturas Andinas De Chile central Ya sea De Aguita Coya Picunchi Y Mapuche Son cosas Que tenemos Que quizás Empezar A pensar Y evaluar De aquí Más adelante Como este petroglifo Que muestra Un comportamiento De marcación De gatandino Que solo lo vemos Con trampa Y ojalá Que lo podamos Encontrar así Gracias a esta foto De mi compañero Cristian Sepúlveda Sacada en el Valle del Choata Ojalá podamos ver Esta misma foto En la zona De Queremos Parque Y no así Que es lo que Muchas veces También encontramos Que son gatos Casados Y disecados Como ítem Y solo porque Lo encuentran bonito O porque creen Que les puede hacer daño A su ganado O cosas Es la típica historia Del campo Donde en general Ya sea El encuentro fortuito De la persona Con sus perros Termina con la muerte Del Felipe No solo de gatos andinos Sino que de puma Y gatos colocos Y muchas gracias También a todos Los voluntarios Y amigos Que trabajan En el proyecto Y ayudan Al programa De mitigación De conflictos De la Alianza Grandina Eso Eso quería decir Muchísimas gracias Rodrigo A ver Hay que dejar De compartir La pantalla Eso Muchas gracias Hay muchas preguntas Que surgen Un segundo Hay algunas Que ya anoté Y muchas Que me surgen A mí De escucharlo Ustedes Hay una competencia Que se dio ¿Cuál es la especie Favorita? Algunos decían El piche Y hay una pregunta Que quiero hacerles Porque me queda ¿Cómo alguien Se dedica De todos los animales Que estudia Se dedicó a estudiar Ratones? Elegió los ratones Para estudiar Y otro ¿Por qué se dedicó A estudiar Un animal Que casi no ve? Que es el gato Y llevas 15 años Estudiando un gato Que tampoco lo ves Entonces vamos a partir Con esas preguntas Y vamos a seguir Con algunos temas Que ustedes tocaron En común Por ejemplo Los perros Los tres tocaron El problema Que tienen las tres especies Con los perros Y también la diferencia Que hay O que ustedes observan En sus especies Entre las áreas protegidas Versus las áreas Sin proteger Si es notorio Como lo ven Le deseo la palabra Pero Mauricio ¿Por qué elegiste Los ratones Si podrías haber estudiado Guanacos O huemules? Esa pregunta Es una pregunta Que me hace mucha gente Incluido mi papá Si me está Mi papá Se va a reír Me dice ¿Por qué estudiáis Estos bichos tan feos? Claro Hay una cosa Que de repente Uno no hace Con cosas que le gustan A mí siempre Me han gustado Los ratones En general Tuve Tuve hamster Tuve jerbos Tuve He tenido Degu He tenido Muchos animales Y me gusta mucho Su comportamiento Y un poco por ahí Partió El gusto Y también Me gusta El sentido De que una especie Que no le gusta A nadie más También eso Es algo Que me ha llamado La atención Me gusta mucho El comportamiento De los ratones Su estructura social Me gusta No sé Desde sus silbidos Sus cantos Sus llamadas de atención Los rápidos que son Los bravos que son Algunos Etcétera Y por eso Me fui como Enamorando De este grupo Y un poco Lo que tú decías Recién Con los Con los Micromamíferos Pasa mucho Que los Micromamíferos No sabemos Cómo encontrarlos Que es algo Que le pasa mucho También quizás A los otros Compañeros Mucha gente Pone trampa Sherman Y todos creen Que por poner La trampa Sherman En un lugar Van a caer Toda la riqueza De micromamíferos Que puede ser Y eso no es así Se ha demostrado Que no es así Uno pone las trampas Sherman Y siempre van a caer Los mismos ratones Porque uno usa El mismo tipo De cebo Uno usa La misma metodología Por lo tanto Es difícil De encontrarlo Y es algo Que también Nosotros hemos tratado De estar trabajando Ver cuál es El mejor cebo Para capturar Distintos tipos De ratones O distintos Tipos De micromamíferos Cuál es la mejor Jaula Para poder atraparlos Si es una Sherman Una Thomas O es un balde Etcétera Por lo tanto Por ahí también Ha sido una complicación Y un desafío Para nosotros En ciclofauna Que justo Los tres que trabajamos En ciclofauna Tenemos el gusto Por los micromamíferos Y de hecho Nuestro loco Es una yaca Así que Ahí siempre estamos Como ligados A eso Y lo que hablabas Del tema De los parques nacionales Versus Los que no son parques Esto también Es un tema Que está bien Al de Chile Nosotros hemos tenido Investigaciones Por ejemplo En el parque Alersandino Donde ya hemos Encontrado Una presencia De micromamíferos Exóticos Básicamente Rata Y laucha Por lo tanto A pesar de que Hay un parque Con medidas de protección Como es un parque La invasión Antrópica Social O exótico Ya está Llegando incluso A ello Por lo tanto Es un desafío Súper grande Ver Primero Saber dónde están Después Saber cómo Capturarlo Y ojalá Poder hacer Conservación Con este grupo No sé si habré respondido A la pregunta No, sí Gracias Gracias Mauro Rodrigo Te teníamos la pregunta Para ti Sí Igual la hay ¿Qué haces estudiando Un animal que no ves? Bueno Primero Quería decirle Que Mauro Cumple una gran labor Porque En general Estudiar estos animales Que no Que la gente Les tiene Como reticencia O que no les gusta Porque lo asocia A los guarenes Es una labor Bien importante Y necesaria O sea Ojalá que haya más gente Que se Se pueda influenciar Y pueda Pueda empezar A trabajar con este grupo Porque falta mucho estudio Así que Gracias A Mauro Bueno Y yo trabajo Con gato andino Porque me gustan los gatos Desde que era Desde que tengo Uso razón Y siempre Estuve maravillado Con los gatos Y Y de repente Me vi envuelto En trabajar Con gato andino Y con pumas También Y me fascinó El tema De que Fuera Tan difícil De encontrar Y lo encontré Como un desafío Después Después de entender Eso ya Me di cuenta Que era necesario Estudiarlo Y generar Ya sea Alternativas Para su conservación Generar más conciencia Porque No lo vemos Porque está En grave peligro De extinción No solo porque Bueno Los gatos en general Son difíciles De detectar Casi todo Pero el gato andino Es de los más difíciles A nivel mundial Porque La razón es Porque sus poblaciones Son muy bajas Y es muy especialista En general Vive en hábitats Complicados Como decía Es especialista En la viscacha Y Sus poblaciones Son súper bajas Y no se sabe Mucho Y no se sabe Casi nada También De esta especie En general Eso No sé Y en áreas protegidas Es más visible Que en áreas Sin proteger Detectas diferencias O se pasea Por ambas En áreas protegidas Hemos encontrado Varias poblaciones De gato andino Pero También hemos encontrado Yo creo que Muchas más Poblaciones de gato andina En áreas no protegidas ¿Ya? Y por eso mismo Ahora estamos trabajando Para generar Un área protegida Privada ¿Ya? En el sector Del Valle del Choapa Con la comunidad De Coirón Que yo Gracias a un trabajo Que ya llevamos Más de cinco años Con la comunidad Ellos han dado cuenta Que tienen Antes no conocían El gato andino Era para ellos Era gato montés Y ahora Pueden reconocerlo Pueden diferenciarlo Con el gato colo colo Y tienen un Tienen otro aprecio Al tema de la fauna Desde que nosotros Empezamos a trabajar Con temas de gato andino Así que No solo se conserva Gato andino Sino que El puma Que siempre Ha estado en conflicto Con las comunidades Rurales Por la depresión De ganado Y eso Es como que Ahora yo creo Que las áreas Privadas Van a ser Muchos más Importantes Para la conservación No solo Del gato andino Sino que De varias especies De chiles Y de eso Es lo que tenemos Que nosotros Empezar a Ponerle más Más fuerza Y Romina En el caso Del piche Como En la zona central Porque es distinto En la Patagonia Yo lo he visto Y es un animal Bastante común Que se cruza En el camino Los armadillos De allá Pero Son distintas especies Eso sí Son distintas El piche Acá en la zona central Por ejemplo En el parque La Campana O los pocos parques Que hay en esta zona ¿Se observa más? No Es que el piche Más o menos Hace como 35 o 40 años Que no se ve En la zona central Ya No se ve No hay ningún registro Desde esa fecha Más o menos Que por ejemplo Caía No mucho En todo caso Llegó un piche Al refugio El centro de rehabilitación De Cascada Las Ánimas Que queda en el cajón Llegó Pero lo encontraron En la capital Probablemente era mascota Y se le escapó a alguien Pero no hay registro Ahora No se ha buscado Hay algunos indicios De que puede haber Hay gente que dice Que llegan A nosotros En armadillos de Chile No llegan siempre Como gente diciendo Que dio un armadillo En el cajón Pero no hay foto Entonces es difícil Confirmar su presencia Pero De hecho Nos dicen que Por ejemplo En Río Clarillo Si uno sube Unos dos días Hay unas madrigueras Que no saben de qué Pero Todo es como Incierto Hace años estaba Ahora no se ha encontrado Pero esperemos que esté Lo mismo que le pasó Al gato Porque ojalá Lo podamos volver a encontrar Aumentando los esfuerzos Y también Protegiendo el hábitat Donde Donde posiblemente Pueda estar Que es justamente El área Que quiere proteger La iniciativa Queremos Parque Es como un ovni Hoy día No hay No hay registro Es como un fantasma Pero Había Y es muy fácil De atrapar Que están amenazados Por la cacería Los armadillos Bueno En general No se pueden Por ejemplo No caen en trampa Entonces para nosotros Como científicos Es difícil Porque no se pueden trampear Entonces hay que hacer Verlo Y cómo salir corriendo No son tan rápidos Corren como a la velocidad De un hermano normal Pero claro Depende de la zona Es más difícil O no capturarlo La gente Sobre todo en Argentina Acá en Chile No tanto Pero cazan al piche Pero es terrible Se lo comen Para principalmente Alimentarse O tenerlo como mascota ¿Y a esta altura En esta zona En el lado argentino ¿Hay piche? Sí ¿Eventualmente Podría cruzar? Si tenemos una área Protegida ¿Puede ser Que haya recolonización? Sí Y puede ser Que todavía estén Solamente que no la hemos visto Oye Y me surge la duda También con la Vizcacha Y el gato andino Que aparecen tan vinculados Si el gato andino Apareció acá en la cordillera ¿Es porque deberían haber Vizcachas, Mauro? ¿O no necesariamente? ¿Está comiendo conejo? ¿Está comiendo otra cosa? Posiblemente sí Sí, pero creo que ahí Me puede corregir, Rodrigo Creo que Por ejemplo En el proyecto De Jeff Montaña Que vieron al gato andino Creo que ahí Donde estaba No había Vizcacha Entonces había sido Como algo O por lo menos Sí estaba descrito En alguna parte Que leí Pero posiblemente Sí, como decía Rodrigo Claro Los animales en general Cuando se habla Que son especialistas De alguna forma De alimentación No es que solamente Coman eso Claro Tiene que ver Con un porcentaje Como lo decía Rodrigo Muchas veces Los animales Se habitúan A comer otras cosas Y eso podría Llegar a pasar también Pero la vizcacha Era de esta zona O sea Era un animal Está bien descrito Es de esta zona Sí, sí De hecho Los escaladores Lo ven Como los escaladores En general Buscan lugares Que son más alejados Ellos han visto Y lo describen A mí me mencionaron Que había bastantes lugares Donde sí han visto La vizcacha Más asociada Al cajón Del maipo Hacia el lado De farellones Yo por lo menos No me han comentado De que la hayan visto Todavía Pero posiblemente Estén Como lo decían Los dos compañeros En general Todos estos animales Son súper crípticos Y son súper difíciles De encontrar Y porque son bien Especialistas de hábitat Sobre todo las vizcachas Si no hay un afloramiento rocoso Con buenas condiciones Con una buena pendiente Con una buena capacidad De alimento La vizcacha no va a estar Y por lo tanto Seguramente El gato andino tampoco O sea Estamos hablando De tres animales Que estaban en esta zona Y que de alguna manera Los hemos ido desplazando Por distintas razones O por ocupación Del hábitat Pero que en forma natural Deberían estar Cercanos a la capital Sí, Pilar Sí, Pilar Mira, ahí hay un tema Importante que tratar Por lo mismo Que mencionaba Mauro Que el tema De los escaladores Que sería bueno Que O sea, yo sé que hay Escaladores bien responsables Que les encanta La conservación Y consciente De lo que pueden causar Pero hay otros escaladores Pero hay otros escaladores Que no son muy conscientes Del daño O los efectos negativos Que puede causar su deporte Y sobre todo Con estas especies Como la vizcacha Porque Obviamente El escalador Busca la piedra Y la piedra Esas piedras gigantes Esos roqueales Están en hábitat de vizcacha Ahí obviamente Estos individuos Estas poblaciones Se ven perturbadas Y van a tratar de escapar O van a disminuir Su fitness Y Y desde ahí Para adelante En general Temas Que no son positivos Y Por eso en ese sentido Yo hago un llamado A que A que se Identifiquen bien Los sectores De escalada Que ojalá No hayan Especies amenazadas Como la vizcacha Y porque También Si hay vizcacha Hay que siempre pensar De que van a ver Puede haber gatantino Eso Sí Bueno Hay muchos O yo diría Que casi todos los clubes De montaña Están participando En la campaña Queremos parque Así que ese es un llamado A todos los que siguen La campaña A estar atentos Además de estas tres especies Que están por ahí Y de no interrumpirlas Y hacer una Montañismo responsable Con las especies Que están en el lugar Y además Los que están viendo La charla Los tenemos que invitar A firmar Por la campaña Queremos parque Pueden entrar A queremosparque.cl Y firmar nuestro petitorio Para que ojalá El gobierno nos escuche Y hagamos de esta zona La última zona Que además está quedando Que es de bienes nacionales Que es pública Se declare parque Se declare parque Y se destine para parque Pilar Una pequeña cosa Que un poco La había mencionado También la Romina Y también el Rodrigo Es que Hoy en día Tenemos la ventaja De que todos tenemos O la mayoría De las personas Tenemos un teléfono celular Que puede tomar una foto Y muchos escaladores Siempre andan Con un buen equipo De cámaras fotográficas Si ven algo Ojalá De intentar tomarle Una buena foto Con toda la distancia Que eso requiera Sin entrometerse En el hábitat De las especies Sin forzarlos a salir Etcétera Pero intentar tomar Una buena foto Eso es importante Para todos los que Trabajamos con fauna Muchas veces a mí Dicen Oye vi un ratón Pero claro Si yo no tengo la foto Es muy difícil Poder identificarlo Me imagino que le pasará Lo mismo a mis compañeros Por lo tanto Si ustedes lo ven Con toda la distancia Y respeto Que habló Rodrigo Sin entorpecer La ecología De las especies Tomar una buena foto Tratar de publicarla En el caso De los micromamíferos Es súper importante El largo de la cola En proporción al cuerpo Las orejas Los ojos Etcétera Ojalá una bonita foto Para ayudarnos Con las identificaciones Excelente Y preguntaban Rodrigo ¿Qué encuentras En las fecas? ¿Qué se encuentra? ¿Qué hay de interesante En la caca? Muchas cosas Se pueden O sea No solo se puede saber El tema De cuál es Su presa principal O temas De la dieta De las especies Me imagino Que es lo que se quiere La pregunta está basada En qué Qué características Me Me fijo Para Identificar La especie Que está consumiendo Algún depredador Me imagino Que va más Por eso Y Bueno Nosotros lo que encontramos Son huesos Pelos Molares Mandíbulas De repente Ratón Completo No sé Pedazos De cartílago Variadas cosas Que en general No ingiere El sistema Gástrico De los depredadores Siendo que son Bueno en general Son bien eficientes En el consumo energético Y consumen Casi todo Y en base A estos huesitos A estos Molares Algunas características Específicas De huesos Mandíbulas Pelos Y otras cosas Podemos identificar A las presas Que al final Consume el depredador Genial O sea De la misma Estudio De las fecas del gato Podemos aprender Qué está pasando También con los roedores Ahí mismo Otras estrellas Sí Eso se puede saber También Muchas veces Como también decía Mauro De que Es re difícil Capturar A toda la especie A toda la diversidad De roedores Que hay en un área Pero No sé Ya sea Las heces De carnívoros O las hecagrópilas Que son Son el Rejurgitado De las rapaces Podemos darnos cuenta Que existen otras especies Pero que son O ya están Con poblaciones Más bajas O que son De muy difícil detección Y Romina Una pregunta A ti y Mauro Te iba a preguntar Para el público ¿Qué es Foso Orial? Ustedes lo hablan Como naturalidad Perdón Foso Orial Es que está adaptado A la vida Bajo tierra ¿Y cómo hibernan Los piches Los armadillos? Los piches Bueno De hecho Empiezan a comer más Generan una Una capa de grasa ¿Cierto? Y Más o menos Como de un centímetro Y ellos Hacen Bueno Las madrigueras Son gigantes ¿Ya? Gigantes ¿De qué tamaño? Tienen Varios túneles Lo que pasa es que Son como Varias Tienen varias entradas Varias salidas Y Para abajo ¿Como la casa Anita Alvarado? ¿De qué estamos hablando? No conozco la casa Pero Pero Por ejemplo Mientras más hace frío Más profundo Caban Y ahí pueden cabar Hasta el metro y medio Más o menos De profundidad Que es muchísimo Y ahí es donde van hibernando Entonces La temperatura Están más o menos Hartos meses De mayo Agosto Hibernando Y La temperatura baja muchísimo Por la temperatura Que mantiene la hibernación Es la temperatura de la cueva Es impresionante Mucha gente no sabe Que lo Bueno Ni que hay armadillos Pero Que esta especie Puede hibernar Probablemente Por la La dieta De baja calidad Comen insectos Que no le aportan Muchas Muchas calorías ¿Qué hace? ¿Y cuál es la estrategia Que tienen ahí Las Vizcachas Los gatos Para el invierno? ¿Bajan De la montaña? ¿Escapan de la nieve? ¿O se mantienen En los sectores fríos? En el caso Por lo menos De la Vizcacha Las Vizcachas Como decía Son súper especialistas De hábitat Por lo tanto Para ellas No es como llegar Y decirme Voy a cambiar De casa A un lugar Que esté cerca Porque Claro Necesitan Un lugar Bastante específico Con roqueríos Con alimento Con pendientes Etcétera Pero pese a ello Igual se ha descrito Hay algunos papers Que describen Que tienen movimientos Altitudinales Cuando 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 El clima No se pone Como el más adecuado Pero yo me atrevería A decir que en general Son de muy baja movilidad Por lo tanto No tienen esa capacidad Tan grande De desplazarse Sí Ahí Así es Nosotros en general Como estudiamos Al Gato Andino Con cámaras trampas También Al final Terminamos estudiando Las vizcachas Y nos damos cuenta De cómo es su ecología Sus patrones de actividad Y Las vizcachas Cuando hay nieve Nieva mucho Se quedan ahí En la zona Y No sé Si tienen un metro De nieve Escavan la nieve Y salen Y salen Y tú puedes encontrar Después en la nieve arriba Las patitas de la vizcacha Buscando comida Eso pasa con las vizcachas Con Yo creo que también Otros roedores Como el Filotti Santopigu También lo hemos visto En Chinchilla No hibernan En sí Sino que Yo creo que Esperan el momento En que está mejor el clima Y salen De ahí De su De su cárcel de nieve Haciendo Escavándola Y van a buscar comida Y con el gato andino Pasa lo mismo Si está su presa ahí Va a seguir ahí Aguantan el frío Sí Mira Oye Y tocaste Otra especie La chinchilla ¿Habían chinchillas En esta zona Mauro O nunca hubieron? Escucha El tema de la chinchilla Es un tema Bien Bien Conflictivo Porque se sabe muy poco De la chinchilla No está descrito Para la zona De que hubiese habido chinchillas Pero como decía Romina Yo no quiero ser de absoluto En nada Seguramente O podría ser también Que no hemos tenido La capacidad de verlos Eso pasa con muchos animales No Vuelvo a decir No está descrito Que hayan chinchillas Para la región Pero No estaría además Hacer un buen estudio Y tratar de De tratar de encontrarlas Ha pasado por ejemplo Hacia el norte Con otra Con una especie De chinchilla Que es la laníjera Que se creía Que estaba Hasta algún lugar Y con el paso del tiempo Su distribución Ha ido aumentando Porque Una Porque la tecnología Ha mejorado Con las trampas cámaras Y dos Ojalá que la detección De los que trabajamos Con fauna También haya mejorado Con el tiempo Y sobre los perros Los tres tocaron El tema de los perros Y nos preguntan Así ¿Qué tanto daño Hacen los perros Los perros Vaguas Silvestrados Que los dejan vagar En las tres especies ¿Son una amenaza Tan severa? ¿O es más bien marginal? En el pitch Dale Rodrigo Dale Romina Si usted está Dando la palabra En verdad Es que En el pitch Se sabe muy poco De cuáles son Sus amenazas reales Pero si está descrito Que el ataque Por perros silvestrados Es una Imagínate Con lo que hablábamos Imagínate Mata una hembra Que tienen Ya Hagamos que Toda su vida Puede tener cinco crías O sea El recambio No es tanto Entonces Cualquier Cada individuo Es muy valioso Normalmente Los perros Matan Y no Matan No se lo comen Lo dejan muerto Entonces El daño Que pueden hacer Es bastante grande Sobre todo Si es que Llegan a atacar A una hembra O una hembra Preñada Pero Sabemos que La amenaza existe Pero no sabemos Cómo está Afectando a las poblaciones Porque ni siquiera sabemos Ni siquiera sabemos Bien dónde están Ni cuántos son Entonces Es difícil Cuantificar Si sabemos Tampoco Cómo se explica La clasificación Tampoco precautoria Que tuvimos Terrible Yo tampoco lo entiendo Nosotros hicimos La reclasificación Yo con la presidenta Del grupo especialista De Senar Pro Del Kirquincho de la Puna Y queremos hacerla Del pitch Porque la reclasificación Sacarlo de categoría amenaza Es algo tremendo Es algo que no se debería Haber hecho nunca El pitch Yo no tengo Más de cinco registros Del pitch En Desde hace Si es que buscamos bien No hace más de unos 40 años Los registros actuales Son muy 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 pocos Y se Y se Limitan a las áreas Protegidas Donde normalmente Guardaparques Cierto Hay gente que está buscando Activamente fauna Entonces Para mí Es una especie Que está en peligro En Chile Y es nativa Solamente Está solamente en Chile Y en Argentina Entonces Tampoco es que Hayan tanto Queremos hacer la reclasificación Y proponerla En categoría amenaza Porque Actualmente La realidad Es que no está Casi amenazada Una especie que está Severamente amenazada Sí Bueno Que te vaya muy bien con eso Porque realmente No se entiende Cuando no conocemos De un animal La verdad es que uno espera Que la La clasificación Sea precautoria ¿No? Mientras no se Por último Como dato Insuficiente Pero no No sacarlo De categoría Así es Mira Ahí hay un dato Que creo que no te lo había dicho Rumina Que yo el tiempo En que viví en el Alpiplano Ahí de Parinacota En los viejos Que Ahí del sector Resulir Que es el típico Hábitat Del Kirquincho De la Puna Me hablaban Me hablaban De que sus perros Mataban de repente Los pocos kirquinchos Que habían Por el área Así que Yo también te tengo Gato de Yahweh De que los perros Gatan al gato Monté Sí al final Como que casi los crían Al final No es un tema Como también De Que tengan hambre Los perros Lo hacen porque Su instinto Es de cacería Siempre ha sido Así Si ven un animal Silvestre arrancando Eso les gatilla El instinto De persecución Y hasta ahí Nomás llegó Si es que Lo pillaron Hay cualquier especie Muerta Sobre todo Si andan en Jauría Nosotros Por lo menos Con el tema Donde estamos trabajando Ya hace harto tiempo En el Valle del Choapa Tratamos de generar Conciencia A todas las comunidades Hemos creado Un cómic De conservación Que se llama Perros pandilleros Para explicar La situación Que al final Recopila Las mismas historias Que nos cuentan Los viejos Los niños De sus perros Y lo que han cazado Pero lo hacemos De un modo Más satírico En el cómic Para que llame la atención Y genere conciencia Porque En sí Las medidas Para controlar El tema De los perros Son insuficientes Hoy en día Y sobre todo Lo más importante Es porque no hay Conciencia Muy clara De lo que genera Un perro Que no lo tienes Controlado En el límite De tu casa Los perros Pueden ser muy bonitos Durante el día Un perrito muy normal Pero en la noche Se juntan Con los perros Vecinos Y forman Jauría Y ahí No solo atacan A fauna Sino que atacan A gente Yo amo Los perros Trabajo Con perros Protectores De ganado Lo ocupamos Como medida De mitigación Pero el tema Está descontrolado En Chile A pesar de las leyes Que se han hecho Yo concuerdo Plenamente Que no conocen Personas O sea Los perros Que nacen Digamos Como silvestres Esos no son Los perros Que nosotros Conocemos Son Que te ven Y te matan Digamos Ni siquiera Lo pensarían Entonces Yo también Tengo muchos perros Amados a los perros Toda mi He tenido perros Pero Pero hay que hacer Un poco la diferenciación Y ver la urgencia Del tema Si seguimos esperando Que salga alguna ley O que todo el mundo Steriliza a sus animales Van a seguir habiendo Extinciones locales Incluso de especies Si yo creo que también Comparto plenamente Creo que es un tema Bastante más severo De lo que la gente Logra notarlo Además tenemos Esta contradicción De ser un país Súper Que nos encantan Los perros Pero a la vez Los dejamos vagar Los dejamos botados Los abandonamos Y los perros Con dueños Sin dueños Son muy peligrosos Pero con Mauricio Quisiera tocar el tema De los gatos Porque los gatos Otro animal doméstico Que hace mucho daño Yo tengo perro Pero no tengo gato Porque me gusta Tener pajaritos En el jardín Y los veo cazar Muchísimo O sea yo salgo A caminar Y veo gatos Cazando aves Y ratones Y lagartijas Y lo que encuentran Sí pues así es Bueno en el caso De los perros Quería también complementar Un poquito Hay un estudio Que se hizo No me recuerdo Ahora el autor Pero donde trataron De buscar En heces de perros Y donde ellos Encontraron Pelo y huesos De viscacha Por lo tanto Acá Es un registro Claro De que sí Cazan Viscacha Y por lo tanto Es una fuente Importante De amenaza Para ellas Y ahí también Un poco Lo que hablaban Los chiquillos De la tenencia Irresponsable De perros Eso pasa mucho No se va a solucionar El tema Solamente con hacer La esterilización De las hembras O los machos O hacer educación ambiental Vamos a tener que llegar A medidas que son más drásticas Que generalmente A los veterinarios Siempre nos dicen Como que somos Los asesinos de perros Pero es necesario Hacer eutanasia Sobre todo Con especies Que son asilvestradas Que no son las especies Que la gente ve En la ciudad Sino que son perros Que se fueron a vivir Al campo O que la gente Las botó en el campo O en el cerro Y ya se empezaron A ser asilvestrados Por lo tanto Como decía Romina No son especies Que con un puro reto Van a dejar de hacer La actividad Sino que son fuentes De eliminación De fauna Importante Y en el caso De los gatos Claro Ahí también Es todo otro mundo Sobre todo Para los micromamíferos Se ven súper afectados Con los gatos Acá nos pasa en el sur Nosotros ahora Estamos trabajando Un estudio de percepción Donde estamos tratando De ver Cómo la gente Percibe a los micromamíferos Que en general La percepción Es bien negativa Y acá vienen dos cosas Una Que es la tenencia Responsable de sus gatos Que salen Y cazan Muchos micromamíferos Y otro Que la gente No conoce Los micromamíferos Por lo tanto Para la gente Todo sola Laucha de campo Y es como Que fuera una sola especie Estamos hablando De 20 o 30 especies Que podrían incluirse Dentro de ese nombre Laucha de campo Por lo tanto Conocer al micromamífero Pero saber cuáles Y tener la ordenencia Responsable de los gatos Son dos cosas Que tienen que ir De la mano O si no Vamos a llegar A una extinción Masiva Ahí Pilar Para terminar Ese tema de los gatos Lo mismo que con los perros Lamentablemente Hay otro factor Importante Que pasa mucho En el sur de Chile Que los gatos Son una herramienta Para la economía Familiar ¿Por qué? Y no quiero Favorecer a los gatos Pero en el sur de Chile Está plagado de guarenes En muchas partes Y los guarenes Se comen las cosechas La gente que siembra Y guarda en sus bodegas Se llena de guarenes Y perdió la cosecha De un año Y los gatos Son ocupados Para ese tipo de cosas Bueno y los perros también Pero es muy distinto Ponte tú Tener Como medio de control El gato A tener realmente trampa Y se puede Perfectamente Ocupar trampa Bueno y El peor de los casos La gente ocupa veneno Pero el veneno Obviamente Nunca lo vamos a recomendar Porque El tema de la intoxicación Secundaria De aves rapaces U otros carnívoros Es gigante ¿No estaba prohibido El usar venenos Que afectaran La cadena trófica? O sea ¿Efectivamente Los venenos Terminan matando La cadena completa? Sí O sea No está No está prohibido Que yo sepa Hay múltiples venenos Que ocupa la gente Y Que ocupa Para los ratones En general Que son Antagonistas La vitamina K Los típicos Pero Eso Y También venenos Que son Que son catalogados Como veneno Pero son Temas para Uso agrícola Que matan En general Ponte tú Cuando haya Ataques de ganado O cuando los perros Ponte tú Atacan ganado La gente le inyecta Estos venenos agrícolas Que son productos agrícolas Para fertilizantes Cosas así Y ahí llega El depredador O los perros O los carroñeros Y mueren todos Y están hoy día Legalizados La gente lo sabe El SAC lo sabe Las autoridades lo saben Y no los prohíben Y no hay controles Yo acá por ejemplo Ah perdón Perdón Si es cortito Quería decir Que hay súper poco control Con el tema Los venenos Uno puede adquirir Un veneno En el supermercado Para matar roedores Lo que es peligrosísimo ¿Para qué vamos a meter En el tema Que qué pasa Si tu hijo Consume ese veneno En la casa Pero encuentro Que es súper riesgoso Que la autoridad Lo permita Y por otro lado También Se interponen Dos cosas Por ejemplo Los controles De plaga Tienen una autorización Superior Al tema De la fauna ¿Por qué? Porque parten Por el Ministerio de Salud Por lo tanto La gente puede controlar Plagas De manera indiscriminada Sin saber directamente Cuál es el ratón Que estoy matando La gente va a matar Guarenes Como decía Rodrigo Pero el guaren No es el único Que va a comer Ese raticida Sino que puede ser Otro micromamífero Que podría estar Incluso protegido Yo de hecho Vivo acá en Cantillana Cerca de Cantillana Y mis vecinos Ponen veneno Y han caído Yacas muertas Lechuzas muertas La gente no tiene Como que Una no sabe Que está en esta especie No sabe que Es mucho más beneficio Tener una lechuza En el patio Que cualquier otro Método de control Y lo hace Yo creo que principalmente Por el desconocimiento Y hablando Me parece interesante En otros países ¿Es legal también? Los típicos venenos Que se ponen Para ratones Que lo ponen En un tubito PVC Y le ponen Esta caluga Colgada con alambre Al medio ¿Eso está permitido En otros países también? ¿El mismo problema? Yo no te podría Asegurar eso Directamente Pero Espero que no Y que es una solución Importante Que se puede hacer En Chile Yo lo he intentado Algunas veces No me ha llegado A buen término Pero hay que hacer Una capacitación Directa A la gente Que trabaja En control de plaga Como decía Rodrigo El echar veneno No es la única Fuente de control Como decía Romina El tener una lechuza En tu casa Porque quizás Poner una casa Nidera en tu casa Va a ser un control Mucho más grande De los guarenes Que el que podría Ser un gato gordo Que el típico gato Que todos tenemos En la casa El gato gordo Sale al patio Con suerte Casa un ratón Nunca va a cazar Un guarén O muy pocas veces Porque los guarenes Son grandes Son bravos Por lo tanto Acá es un tema Súper importante Y tiene que ver Con educación No solamente A la gente Sino que también A las empresas Que trabajan Con control de plaga ¿Qué les recomendamos? A la gente Para contestarte La pregunta Anterior Sí, pues Hay otros países Obviamente Llamados desarrollados Como Estados Unidos Que permiten El uso de venenos Hasta venenos Para carnívoros O sea Pero esos son Casos extremos Porque hay otra Cultura Cultura de cacería Y otro propósito A la favor Había un sistema Que me tocó verlo En los parques nacionales A propósito De Estados Unidos Que ponían un balde Le ponían un alambre Arriba Con una lata Que le ponían Mantequilla de maní Y algún maní O algunas cosas Entonces los ratones Subían Giraban en la lata Y caían adentro Del balde Y ahí elegían Si merecían morir O vivir La víctima Que habían capturado Si eran ratones silvestres O eran marsupiales O eran otra cosa Eso en Chile Acá en el sur Es súper común Las trampas de balde Se usan Son súper efectivas Para el control De ratones Pero no son efectivas Para seleccionar Cuál es el ratón Que yo quiero matar Pasa lo mismo Con estas trampas pegajosas No sé si las han visto Que el ratón Se queda pegado Como decía Romino No encuentra yacas Encuentra ratones amenazados No necesariamente El guarenta Por lo tanto Hay otra forma Yo creo que hay que darle Una vuelta a eso Con el SACA Hay que darle una vuelta a eso Con las empresas De control de plaga Y la gente que trabajamos En fauna Súper Súper interesante Y una última pregunta ¿Por qué ustedes Eligieron ser veterinario Y dedicarse a la conservación? Uno como que asocia A los veterinarios Más a la parte médica ¿No? A la parte de la medicina Y por ahí preguntaban ¿Qué le aporta Desde ser veterinario Dedicarse a la conservación? ¿Cómo llegaron? Bueno Si quieres parto yo Dale Nada Por mi parte Desde que era chico Desde que tenía No sé Cuatro o cinco años Quería ser bombero Y después de ser bombero Quise ser veterinario No tuve ninguna otra opción En mi mente Y fui llegando Un poco a la fauna De a poco Siempre viví en el campo Y eso también Me marcó harto Al tener la naturaleza cerca ¿Y qué le aportamos Los veterinarios A la conservación? Acá no quiero desprestigiar A la otra carrera Pero básicamente La salud animal también Yo trabajo directamente Con ratones Muchas veces Los tengo que capturar Y muchas veces Junto con las capturas Uno ve heridas Uno ve cortes de cola De oreja Y tenemos la ventaja De poder saber Qué hacer Sabemos anestesiar Sabemos cómo anestesiar Sabemos de bienestar animal Sabemos de comportamiento La carrera de medicina Tienen que ser interdisciplinarios Y los veterinarios Aportamos un área Que no la aportan Quizás los biólogos Otros Que tiene que ver Con la salud Con la mantención De las poblaciones Con el uso De adecuados Fármacos Etcétera Yo quiero agregar Que bueno Aparte de La salud Cierto Como el individuo Nosotros somos Los que sabemos Sobre la salud Por ejemplo Enfermedades Enfermedades zoonóticas Ahora que está Tan en boda El tema Por el coronavirus Cierto Nosotros Hay toda un área De la conservación Que se llama Medicina de la conservación Que básicamente Habla de cómo Si mantenemos La salud del ecosistema La salud humana Y la salud de la fauna De los animales Es como la forma De que podamos Vivir como Un poco Coexistir Los veterinarios Tenemos Como que Esa es una área Importante De nosotros Dentro de la conservación Que tiene que ver Con la enfermedad Y la mantención De la salud De los ecosistemas Muchas gracias Ya estamos llegando Al final De la charla Y quería darle Las gracias A los tres Por participar Con sus animales Ahí favoritos Un grupo de animales Ha sido muy Muy interesante También con muchos desafíos De tratar de entender Yo creo que además Los que escucharon No solamente para la campaña Queremos Parque Y siempre los invito A firmar en la página web Y a apoyarnos Para poder salvar Este último espacio público Que tenemos en la región Que tenemos en la región metropolitana Y que lo destinen A Parque Sino también Nos vamos desafiados A que tenemos que Hacernos cargo De nuestras mascotas Tenemos que hacernos cargo De nuestros perros y gatos Tenemos que ser cuidadosos Yo jamás he ocupado venenos Pero la gente Que los usa Buscar alternativas Porque el veneno Va más allá De la especie A veces que queremos Matar Entonces Creo que salieron Muchos temas interesantes De la charla Y no sé Si es que Eso Muchísimas gracias Gracias a los tres Gracias a ti Muchas gracias Pilar Ahí vamos a estar Apoyando por la campaña Para que se cree Esta nueva área protegida Tan importante Para la región metropolitana Muchas gracias Muchas gracias A todos los espectadores Que nos estuvieron acompañando Hasta la próxima charla Gracias Pilar Chau chau